Buenas tardes amigos y seguidores, aquí estamos en la iglesia de la purísima concepción. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. ¿Dónde estás? Mira, estoy en la iglesia, me traje la varita, pero no me traje la parte de abajo y la necesito. Me la puedes acercar, ahí se me quedó en el changaro, me la puedes acercar lo más pronto posible. Vamos. Vamos a andar caminando de aquí de la turístima, vamos a pasar por todas las miedas, para el quinto del río. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Ey! ¡Adiós! Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 A ver, déjala y ayuda a que le agarre con las dos manos Ah, sí, pues ¡Gracias! 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 Tengo que pasar la cámara, esos chicharrones, ¿cómo no, Carlitas? Todos los bolitos de balpa se los comparto, es que ambiente esta fiesta. ¡Eh! 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 Bailele, bailele! ¡Echalele, échalele! ¡Estábate, eh!, ¡echelele! ¡Báilele, battlele! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien! ¿Y qué tiene? No es subierta ¿Y qué tiene? Lo bueno es el El ambiente Lo bueno es las ganas de disfrutar Oiga, qué bonito es Valpa Y qué bonita es su gente Somos gente bonita ¿Cómo no? Y arriba toda la raza de los ranchos Bravo Echenle una porra a la cumpleañera, muchachos ¿Dónde está ese ambiente? A ver, a ver A la bio A la bau A la bimbomba Ra, ra, ra La cumpleañera, mi amada, doña Mari La quinceañera, muchachos Échenle música Es lo más ambiente yo, hombre É, 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 é Báilele, báilele Lebrano, te asistes pantarreas Bambu, bambu Con esta cosa no puedo bailar, hombre, se mueve la cámara Hoy ha sido un caos, mis chalanes no traen show, me dejaron sin carro Me dejaron sin sombrero, no se presentaron Ay Dios mío, ¿y qué tienen? Vamos a cantar las ganas, vamos a sacar la chamba como sea De repente pasa, hay fallitas técnicas, pero hay que echarle ganas Doña Mari está de fiesta, está de manteles largos, su familia Cumpliendo años y hay que festejarlo a lo grande Cinco de la tarde llega la banda, para que vayan y digan Y arriba la raza que trabaja Las chicas de la tortillería andan al 100 desde las 5 de la mañana echándole ganas Saludos para Don Horacio y sus mantelerías también Fiestas y eventos Casi, casi los anda cubriendo todos él Muy trabajador, lo que sea de cada quien Y echenme un grito si me plancha porque no traigo chalana Cumando caña Cumando caña Casi, casi los anda cubriendo todos él Casi, casi los anda cubriendo todos él Adiós Como mira Valparaíso, comente, me le gustan ese tipo de fiestas Caminando con la banda por la calle, bailando No es una quinceañera pero casi, casi, casi Eh, 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 eh Eh, 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 eh Báilale mija ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, sí, ahí, sí, ahí Y arriba la batea, mijo Se me esconden de la cámara como hay que Ay, Dios mío ¿Y qué tiene? Sí, ya sé, ya sé ¡Echen las huilotas! Dice Radio San Mateo, hola Es todo, hola, hola Írela, írela No que no bailaba, mija Claro que sí baila Nos dirigimos a la Quinta del Río Donde va a ser la comida, oiga Y al rato el baile No se lo pierda Aquí les voy a estar compartiendo El día de hoy Varios eventos totalmente en vivo ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y córrele güeras! ¡Haste el lado, amigo! ¡Ay! Disculpen la corretiza. ¡Ya no llego! Para grabar la entrada de los festejados, oiga. Dice, muy bonito mi Valpa, se antoja estar ahí, saludos desde California, güera, claro que sí, feliz cumpleaños, dice Blanquist Fernández, buenas tardes, güera, felices a la señora y un saludo para usted y pronto nos miramos, voy a ir a visitarla a las tortillas de harina, gordita, ya se acabaron las de harinola, pero ahorita sí hay, esta es la que tú, mi güera, siempre con una sonrisa, que huele quien anda ahí, bravo, eh, 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 los diablos fuera ya báilale, báilale, mija báilale, 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 báil ¡Báile la cumpleañera! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! Una muy hermosa mesa de dulces. ¡Échale, échale! 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 ¡Échale! 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 comentando que la conoce muchos familiares me imagino hay que pasarla bonito mi hija hoy en su cumpleaños gracias por la invitación y hay que echarle ganas hay que transmitir toda la fiesta dice maría cortés felicidades eva carranza un saludo para emerita garcía jesús alanis veranice rodríguez para la familia durón un saludote para pedro de la sierra que está conectado saludos para ceci carranza también saluditos dice muchas felicidades viva viva master castillo está conectado gracias es suya saludos ese juan es reyes ese juanito reyes que disfrute su fiesta que porque es toda suya que la disfrute al máximo todo de todos va a ser la fiesta vamos a pasarla bonito los músicos están preparando para que haya ruido vamos a estarle compartiendo esta fiesta y otra fiesta más al ratito tres de la tarde juanito déjale juanito que nos encalorizamos juanito no se crea no se crea no se crea no se crea ay mi hija diga a ver güera deje pasar dice que buena ya lo había leído dice blanquiz fernández feliz cumpleaños muchas gracias para la para doña maría cataño dice oti madera un saludo desde chicago muchas gracias para la festejada para mi gente de atotonilco a toda la abrosa de tonilco un saludito ¿Cuál? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y eso es ahorita, y... a ver... a ver... a... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.